Llegamos al salvaje oeste en busca de Dennis y el niño Cooper, mi antepasado, un forajido legendario por sus asaltos que se contaban entre los más audaces de nuestra estirpe. Tardamos un tiempo en encontrarlo. Al fin dimos con él. Estaba en la cárcel. Lo había arrestado el sheriff del lugar, que lo celebró colgando su propio retrato en todo el pueblo. Menudo ego. Debíamos sacar a Tennessee de la trena. Pero después de multitud de cálculos, Bentley determinó que la mejor manera de hacerlo era desde dentro. Por primera vez en toda mi carrera, tendría que dejarme atrapar. Iba a ser todo un desafío. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. ¡Sly! Ya están preparando el lazo para Tennessee, así que no tenemos tiempo para un plan elaborado. Todos mis datos apuntan a lo mismo. El modo más rápido de entrar en la cárcel es dejando que te arresten. ¿Que me arresten? Confío en ti, Bentley, pero no me va la idea de que me arresten en este pueblo. Lo siento. Solo así podremos llegar hasta Tennessee a tiempo. Pero hay un problema. Tienen al niño Cooper en el ala de máxima seguridad. Si quieres que te metan ahí, vas a tener que llegar al nivel de forajido. Así que hazte con una reputación antes de que te pillen. Si no, te meterán con los delincuentes comunes. Ah, con peatones imprudentes y vándalos, ni en sueños. Bueno, por estos lares es muy probable que sean cuatreros de cabras y escupidores de tabaco. Pero ya me entiendes. Para empezar, ¿por qué no pintarrajeas esos carteles que ha puesto el sheriff por todo el pueblo? Seguro que eso le deja inquieto en su silla de montar. ¿Lo pillas? Estamos en el oeste. Da igual, te dejo. Ponte en marcha. Busco un cartel. Hago que quede ridículo y me voy. Como en el cole. ¡Este lo compraría! No lo vendo. Es... ¡Novato pusilánime! ¡Madre! Seguro que el pintor del original se quedó ciego de tanto mirarlo. ¡Me gusta, Slay! Esperemos. Se titula... ¡Valentía de pega! ¡Gracias! Si fuera tan poco agraciado, no colgaría mi foto por todas partes. ¡Excelente trabajo! Racha de arrancarlo, si pudiera. ¡Al feñique del oeste! Creo que llamarle Fatuo es quedarme corto. ¡Ha quedado perfecto! ¡Evolucionado! ¡A este lo titulo el vaquero mal encarado! ¿Qué sheriff pone carteles de sí mismo? ¡Vaya, Sly! ¡Ahora tiene aún peor pinta! Adoro los retos. Lo llamo el Bobo de la Estrella. Es un ególatra de tomo y lomo. ¡Acabas de ganarte la condición de alborotador, Sly! ¡Me revuelve el caparazón! ¡Voy a encontrar a este artista y le romperé los dedos! O lo que se me ocurra. ¡Hemos conseguido enfurecerlo, Sly! ¿Listo para la fase 2? Ya lo creo. Al parecer, al sheriff le pirran las piruletas. Pero sus favoritas son unas cubanas que le suelen traer por encargo. Dicen que saben a arroz y frijoles. Sí. Y si le quitamos las que tiene, tendrá que esperar semanas para la siguiente. Eso seguro que le saca de quicio. ¡Voy a ver! ¡Gracias! 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 ¡Vale, esto va sobre ruedas! ¡Pronto estarás entre rejas! ¿Sabes? Se te ve demasiado emocionado con lo de mandarme a la trena, Bentley. La misión lo es todo, Sly. Por cierto, por si no lo has notado, el tal Sheriff Toothpick es su mejor fan. De hecho, parece que se ha montado un festival a sí mismo, que está en su apogeo. Seguro que si quitas ese cartel, será la gota que colme el vaso. Vale, vamos a aguarle la fiesta. Vale. ¿Me basta con llegar hasta ese cartel? Con todo lo que he hecho, ¿y me van a restar por derribo de cartel? Vale, ese es el cartel. ¿Me bastará con tirar esas pistas? ¡No disparéis, chicos! ¡Ese es el forajido, garabateador y robapiruletas que andaba buscando! ¡Bien, amigo! ¡Te has reservado una habitación perpetua en la Soledad de Piedra! ¡Hehe he he he! ¡Hehe he he he! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!